Buenos días para todos, bendiciones para todos migratorianos, bendiciones para toda la gente del YouTube. Hoy es un día muy especial, hoy es el día de San Miguel Arcángel. Estoy aquí, miren, miren esa preciosura. Miren qué hermosa está mamá que voy a salir camino a la iglesia de San Miguel Arcángel en la capital. Para toda mi gente de Santo Domingo voy a estar allá en la iglesia de San Miguel. Con Dios mediante, deseándole a todos bendiciones, diciéndole a toda mi gente que jueguen el 92 con 21 y 29 con 12. Para toda mi gente que siempre me esperan su numerito, bendiciones para todos. Hoy es un día muy especial, bendiciones para todos mis hermanos, bendiciones para todos esos caballos hermosos que son servidores de San Miguel. Todos somos servidores de San Miguel porque San Miguel es el rey. San Miguel es el rey del cielo, San Miguel es el rey de la justicia, San Miguel es para tú invocar un trabajo, primeramente Dios y luego San Miguel Arcángel. San Miguel es un misterio muy especial para mí porque San Miguel es el misterio que mi padre sirvió toda su vida y al cual mi papá veneró toda su vida. Donde quiera que mi padre se encuentre, espero que él me envíe la bendición y que San Miguel te tenga en un buen lugar, primeramente Dios y luego San Miguel te tenga bajo sus alas, Padre mío. Hoy para ti es un día muy especial y también para mí lo es, porque yo sigo guardando tus reglas. Vamos para la iglesia a recibir la bendición, vamos la familia, van amigos que han llegado y espero allá encontrarme con muchas personas y con muchos hermanos allá. Bendiciones para toda esa gente que están realizando el fiestas de San Miguel, bendiciones especiales para el padrino y felicidades en su cumpleaños ayer. Bendiciones para Kiko Belier, allá en el Sebo que está de fiesta. Kiko ya tú sabes, vamos para allá. Bendiciones también para Ableo que hoy está de fiesta también. Así que bendiciones para todos y para todos los que no he mencionado también bendiciones. Este es un día maravilloso y es un día donde nosotros todos tenemos que negociarnos en el espíritu, porque hoy es el día de nuestro San Miguel Alcáñez. Bendiciones para todos y para todas.